Pues quien entiende, primero cura que no puede estar sin mi Luego me sale, con que tiene dudas A que estamos jugando, mejor directo al grano Lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mi nadie me grita, pa' que de tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por la sombrita, que el sueño no me quita Mamá no esté llorando, cuando me ande extrañando Porque parece entonces